Hola amigos de Avicultura MX, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector avícola de esta semana. Agricultura llamó a las asociaciones y academia a proponer especialistas que se destaquen en la prevención y control de enfermedades animales en el sector pecuario para participar en el Premio Nacional de Sanidad Animal 2023. Esta semana, en la opinión de Juan Carlos Anaya, el director del GCMA, habló sobre los efectos del PASI. A un año de su publicación, los cuales reflejan un alza considerable en los márgenes de comercialización de los alimentos de la canasta básica. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos autorizó a dos empresas la producción y comercialización de carne de pollo generada a partir de cultivos celulares, tras confirmar que su consumo es seguro para las personas. El mismo organismo anunció también un recurso de más de 500 millones de dólares para reforzar sus medidas contra potenciales brotes de influenza aviar, asegurando que desde abril no se han registrado nuevas incidencias comerciales. La FAO proyectó que para finales de 2023, a nivel mundial, se comercializarán más de 42 millones de toneladas de cárnicos, resultado propiciado principalmente por una mayor demanda en China. Muchas gracias por acompañarnos en las pruebas del sector adícola. Nos vemos la próxima semana.